Muy buenos días amigos y amigas de TV Independiente, XRFM, así como Chonería, su amigo señor Juan Carlos Hernández Rambo, desde aquí, desde donde se encuentra el patio, el estacionamiento de este deportivo perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, después de que estos trabajadores de la comuna campechana, encabezados por Miguel García, mejor conocido como El Gallo, regresaron después de protestar enfrente a las puertas de este sindicato de los tres poderes, ubicado en la avenida Colosio. ¿Cuál es el motivo? Muy buenos días antes que todo, Miguel, ¿cuál es el motivo de esta protesta hacia los tres poderes? ¿Hace el líder sindicato de los tres poderes? Exactamente, José del Carmen Moa. Pues buenas tardes amigo, mira, el asunto aquí es que ya la gente está cansada de tantas amenazas por parte de Moa, ya estamos cansados de que politice el sindicato, ya estamos cansados de tantos abusos, que por no pertenecer a una ideología afín a él, pues se nos impulse, como en el caso de Diana. ¿O partidista podría ser también? Sí, sí. Principalmente partidista, ¿no? Gracias amigo, el sindicato está para defendernos, no para lastimarnos, ¿no? Como en el caso, te repito, de Diana, que ha sido expulsada del sindicato por no ser afín a Moa. Ah, ok. No le vamos a permitir que siga haciendo todo tipo de cosas. Algo muy importante, Miguel, ¿este tipo de acciones no se pretende afectar al ciudadano en sentido, en falta de trabajos de la comunidad, de diferentes sectores? No, fuimos muy cuidadosos en eso, la gente operativa que tenía que quedarse se quedó, ha tenido servicios públicos, y no hubo desatención por lo que hicimos el día de hoy. Es algo muy importante eso, ¿no? ¿No has tenido diálogo últimamente con este señor, con el... Con el Carmen ya tiene más de un año y medio. Él te desconoce, dice que en la semana pasada, que dice que tú ya estás fuera del sindicato. ¿De sindicato? Sí. Este... No, mira, este, como ya tiene más de un año y medio que no hay diálogo, porque el señor, este, quiere imponer, este, por... Ah, ¿qué puedo decir? El señor no me reconoce porque tiene beneficios ahí personales, que vio una minita de oro en la sección Campeche, este, vio que podía tener recursos de aquí porque manejó las cuotas siete meses y nunca hubo rendición de todas esas cuotas que hubo. Ah, ok. Y, pues, no va a haber diálogo con él porque no quiere, porque simplemente nos tiene miedo. Aquí le amontonamos a la gente para que vea con quién está la base trabajadora. El sindicato somos todos, uno de estos sindicatos más... ¿A alrededor de cuántos compañeros tuyos participaron en este? Arriba de 500, arriba de 500 trabajadores. Hoy, tarde, se nota que me vayan, dame un minuto. Coméntanos, por favor, este... Hola, yo soy Diana Pug del municipio de Selchacán. Pertenezco al sindicato de los tres poderes, o pertenecía porque, pues, ya me dijeron que fui expulsada. Ahora sí que yo quiero decir que se están violando mis derechos porque fuera del horario de trabajo, yo soy ciudadana. No puede ser posible que el sindicato se venda a fines políticos cuando el sindicato está para proteger nuestros derechos. Yo fui varias veces acosada y amenazada por la secretaria general Juana María Britochí de parte de José del Carmen Urrueta Moa. Yo siempre defendí mi postura que fuera del horario de trabajo no tienen por qué molestarme. También quiero darles a conocer que esto no es por política, es por defender nuestros derechos. Es totalmente cosas sindicales. De hecho, los compañeros se levantaron en la asamblea donde se dio a conocer mi expulsión de que no estaban de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tiene de esto que te expulsaron? Hace la semana pasada. Ah, apenas, apenas. Sí, este... Los compañeros son de Morena, son de Movimiento Ciudadano, son de cualquier partido. Son libres de selección del partido político. Y aún teniendo otras preferencias políticas, me defendieron. ¿Por qué? Porque el sindicato no debe ser partidista. Lo están manejando partidista y no puede seguir sucediendo este tipo de... Oye, Miguel, disculpa, ¿cuántos casos, así como en tu compañera, hay molesta cosa? Mira, hemos recibido bastantes denuncias en diferentes municipios que próximamente vamos a empezar a recorrer los municipios, a atender todas esas informes de Moa. Por ejemplo, en Ciudad del Carmen hay bastante gente que no lo quiere y por ser dedicado a despedirlos, a quitarle el sindicato y vamos a estar corriendo los municipios, atendiendo a toda esa gente que no quiere nada acomodar. Los puntos todos son importantes, pero ahorita la prioridad, ¿cuál es, Miguel? Que respete los estatutos. Pues ya ves lo que pasó en la sección de ESMAPAC, ya dividió el sindicato ahí en ESMAPAC porque quieren poner a alguien de su línea cuando la gente no quiere eso. Y aquí lo importante, yo pienso, lo acabas de decir hace un momento, Miguel, aquí lo importante es que la ciudadanía campechana que paga sus impuestos, hasta el momento está contando con los servicios municipales. Así es, se tomó mucho cuidado en eso, la gente que tenía que estar haciendo el trabajo operativo se quedó haciendo el trabajo operativo. Ok, algo más que quieras agregar, permíteme, no te vayas. Bueno, yo quiero recalcar que esto no es con fines políticos, es sindical, de hecho en ESMAPAC ya había tratado de hacer una expulsión un compañero que apoyaba a Morena, pero el compañero se tuvo que alinear y está en proceso de expulsión. O sea, yo quiero que la gente entienda que esto no es político, es sindical, lo que lo están manejando políticos son ellos. Por último, tu mensaje, Miguel García, mejor conocido como El Gallo. Bueno, Moa, el sindicato no eres tú, el sindicato somos todos, Moa, y pronto se te va a acabar. Gracias, que tengan un excelente día, Dios me los bendiga y muchas gracias por la entrevista para TV Independiente. Pues ahí está, amigos, ahí está, amigos, pues ya la entrevista con este, pues, dirigente, pues, en este caso sindical que apoya a estos señores trabajadores, más de 500, como él nos comenta, pues que acudieron precisamente al frente de las oficinas donde se muestra José del Carmen Ureta Amú, quien, pues, desconoce a Miguel García, mejor conocido como El Gallo, más de un año, año y medio, semana pasada hubo una asamblea, el buen joven hecho está hasta el fin de semana pasado, y donde él de viva voz dijo que desconoce a este señor, a este señor que está fuera del sindicato de los tres poderes, a Miguel García, mejor conocido como El Gallo, pero, pues, ahí está, como dice el señor, que, pues, este señor de Miguel García, pues, precisamente, pues, están luchando para que nuevamente sean reubicados esos trabajadores que pertenecen al ayuntamiento de diferentes ayuntamientos, tanto de aquí del municipio de Campeche, como de la señorita que nos comentaba, y, pues, ahí está, amigos y amigas de TV Independiente, su amigo señor Juan Carlos Hernández Rambo, les trajo esa información desde aquí, desde el lugar de los hechos de TV Independiente, que tengan excelente día, Dios me los bendiga, y muchas, muchas gracias, su amigo señor Juan Carlos Hernández Rambo, les da las gracias.